Para la abuela, para el frío. Sí, es cierto. La clase de tela es bien bonita. Sí, mira. Ah, esa camisa está bella, amor. Amor, esa camisa está bella, amor, amor. ¿Esa? Sí, está bella. ¿Esa es de mujer? No, es para mí. No, Bacha, es de mujer, va. Sí, yo me la pongo. No, mi amor. ¿Va que se parece a Dios, hombre? Ah, esa camisa está, esa sí es de mujer. No me importa, yo me la pongo y me gusta. Este es de Bacha. Bien, decía yo que la ceñita no se iba a olvidar de mí. Eso, yo estoy seguro que. Bien, es para mí. Claro que bien gordo es mi culito. Mis nalguitas, bien, hay yo, da pena. Este suertecito está bueno para mi cuate David. para mi cuate David, para mi cuñado yo quiero mucho a mis cuñados, a las hermanas de Martita ese es para David, le queda un gorro un gorro, ponetelo amor, ponetelo te acerca Navidad te acerca Navidad te lo has dejado ese para usted amor le queda verdad que si, no nos hemos dado cuenta de que si si trae nombre no, que bueno eso si, vamos a andar todo ahí, todo bien poderoso y es así como todo esto así es para mi cabalito por si algún día van a las piscinas chicas que camisa tan bella amor, mira como para el David ese es de mujer no, de hombre ese es unisex por eso que tiene, por el cuello hay camisas que tienen cuello y son para uno que ropa tan chula, en serio, uno se emociona cuando venían ropa de moral ay, yo me pongo contento cuando me dicen esa camisa, vas a ver esa camisita amor ah, bien, esa cabal me queda este es para la Mayling la Mayling es cierto peor que era, como para ese de gripe es para las chicas o si te queda a ti mucho que mejor te queda bien para mí, para cuando voy yo a la playa imagínate cabalito, ya viste que te dije ya no compro la otra vez, una toda rompida llevaba yo ocho mil ah, si yo te regañé que hubieras comprado una no quisiste solo voy a comprar ah, y todavía hay más usted este vestidito es como para la Mayling señor del cielo ah, es cierto no, como para la pavola la Mayling está muy chiquitita ahí vamos a grabar un video también entregando las cositas por ejemplo, a la familia este le vamos a dar una a la Emily y una a la Mayling ay, señor sí, ay, sí ajá es para el cuerpo qué bonito todo ese me queda calidad está bueno, ve todo me queda no, ahí sí pues que aquí viene cabalito uno para acá mira una para Paulita y una para para la la conciam la la Mayling ahora le queda a mi papá porque viene mi papá aquí hay otro señor del cielo, chica qué rojo qué maravilla esa es que mi papá sí la queda ese es un oberón pero a mí no me queda ala, esa camiseta está chilera esa sí ajá para el calor está bien perrona mira, otro oberón chaya, será que le queda a usted o es para niños mira yo viendo para allá y la cámara está arriba mira ay, está bonita ay, ese está bonito ay, ese de verdad no solo está poniendo pero es para así como posteo o para niñas, niñas no sé decir mira, aquí hay otro eso es bueno el otro más grande así te queda qué lindo mucha en serio ay, no, yo yo me quedo así como que sorprendida por tantas rojas cosas bonitas que le enviaron a uno para la payo aquí hay otro para la minera hoy ya no voy a comprar estreno mucha ay, nos enviaron frijol mira ay, kinak mira kinak eso creo que es para el baño también ya ese es para para la casa no, mira ajá, no este no trae nombre ahí lo voy a dejar en la caja yo ajá pero enfocamos las demás cositas porque las vamos a sacar mira sí, es cierto y aquí ya no trae el nombre ay, mira para que te digan Marta peluche los dos oa que sí Marta peluche mira amor ya las calzonetas ahí esas calzonetas ahí están chileras me encantan esas calzonetas a mí lo bueno que está bien porque yo solo dos calzonetas tenía cortinas esas son cortinas igual para la casa ya no las voy a tratar entonces mira viene yo creo que igual es para la casa voy a ver yo voy a ver si no trae nombre para que ahí la ah si son cortinas mira para toda la semana para toda la semana así como a mí me gusta comer frijoles ustedes igual a mí esto que es como para poner donde uno entra al baño para que no se sucie yo lo voy a dejar ahí mira amor enfocada aquí veía son ropas que yo digo que no vamos a sacar porque igual las ropas vienen ahí para que ahí ala mira amor que gran chupa para que no te mojes mira amor porque te va de viaje también ajá algún día hola papá uy vete este bien bonito miramos si yo creo que ya no lo vamos a sacar ya vaya entonces vamos para la otra caja que ahí vienen las que tienen el cuchillo y la cuchillo bueno abrenlos ajá tengan pena yo ya me cancí de escuadra ala que bello tanta ropa yo me quedo señor del cielo ya aquí a las personas que a los niños que le vas a entregar ya no van a comprar estreno ya no puede así como mi sobrinita tu sobrinita ya no ya no van a comprar este una sublucita porque ala que cosas tan hermosas venían ahí en la caja cuidado ahí se van a cortar el día vamos para la siguiente caja entonces ala que hay yo muy emocionada y agradecida con la señorita o chapa que nos ha enviado un hombre y las chicas las chicas ahí haciendo planes ir a comprar una sublucita ya para sí y pues y tu papá no te vas a caer ahí ya como había dicho verdad ya este vamos a apartar ahí para como si para mi sobrino para la suegra mi mamá a tu papá a mi suegro ahí para el hermano para la hermana dijo y ya también le voy a dar ahí a las chicas también hay hijos que le quedan ahí ah sí hay bastante ropa también las pulseras voy a compartir con mi hija también porque yo sé que se siente que a veces uno quiere andar ahí cargando algo luciéndolo luciéndolo dice la mira dice ahí la chaya y no es cierto así como ella después le tapa de la señorita dijo a veces hay algunos pues que presumen hay sus cosas y a veces uno se queda así como tiene no prefiero pero hay que compartir hasta acaso mirate tus voces te cachaste tú dan tu ropa ya no vas a comprar para navidad yo sabía solo me tienes que comprar mi traje típico no porque ahí viene un vestido bien ah tu corte ah eso sí yo tenía un traje típico este hombre a mi una vez también yo creo que no sé si es una pareja o una sustentora que me envió mis trajes típicos tengo mi corte ahí lo teo lo teo lo teo lo teo no Ahí, el tejido. Ay, qué bonita es esta. Ah, para niña de Willy. Hola, gracias ahí por acordarse de Willy también. Ponera llana para la niña de Willy. Para Luchi. Gracias ahí por acordarse de Luchi. Este es, miramos para echarle ayuda. ¿Al tamales creen? Este es el mecho. Este es para café. Qué rico. ¿Para Dairi? No. Para Dairi. Hola, gracias ahí por acordarse de Dairi. O sea, que ahí vienen las cositas. Que ya no lo pongan arriba, se pueden caer. Aquí dice para niña de Willy. Uy, qué bonito. Ay, pero ¿dónde está su padre? Gracias. Sí, para... También bonito. Para niña de Willy. Dice gracias y se lo vamos a dar entonces. Qué gran belleza. Sí, mira. Ay, qué bello. ¿Sabes qué es ahí, chicas? Ay, no me queda. No te queda. No, no me queda. Están bien hermosos. ¿No traes nombre? No, no, qué bonito. Está bien bonito. Mira, amor, cuando te vas a ir a trabajar, lejos. Algún día. Para su lunch. Su lunch. Ay, Dios, señor del cielo. Ya no tenía gorras. Mira. Están bien bonitas. Ay, me quedo bonita. Son adornos. Ajá. Ay, qué bello. Sí, pero esta a mí no me queda. De repente a alguna de las chicas le queda así. No, a la Chomi, a la Yomi, más de piecito más... A la Yomi es de piecito más pequeño. Solo que yo me ando estudiando. Sí, es de pastillas. Están bien bonitos. Sí. Sí, me quedo bonita. Este es igual para adornar a ellos. Mira, no se quedó. No me voy a caer. ¡Hala! Qué lindo. Esto no me queda. Ay, ve. Esas son luces. No. Sí. ¡Hala! ¿Ves? No te queda, amor. ¿Cómo te va a quedar eso? Sí, me quedo... Ah, no me quedo. A la chica sí le va a quedar... No, no a Ana tampoco. Mira que su pie es bastante ancha. Esos tenis están chileados. Ponemos en ya. Mira. Ah, ese es el paro, el otro que me voy a echar. Eso tal vez si no le queda a la Yoni, si no le queda a la Mildre. Si no, le queda a mi otra hermana. A la Sisa. Ajá. ¿Aquí qué dice amor? Luis es de acá. Ay, qué bonito. A mi mamá le gusta este, lo voy a dar ahí. Ah, para que guardes tu joyas. ¡Hala! Qué lindo. Anillos, aretes. ¿Y eso qué es? Mosh. Ajá. ¡Hala, qué rico! Ya no cabe ahí abajo, hay que ponerlo para que no se... Ok. O tu hermano que a veces estudia, pues, a veces sale algo de la escuela, del colegio, eh. ¡Ay, qué lindo! Una casita. ¡Ay, mira! ¡Otro! ¡Qué bonito! Ya se los voy a guardar bien hasta que tengan la casa. ¿Qué vegetales? ¿Qué vegetales? ¿Qué vegetales? ¿Y el cuchillo, Chay? Para ver si me queda eso. Después lo miras, amor. ¿Ah, después? Después. No tiene nombre, ¿verdad? No, mamá. Ah, bueno. Eso para ponerte una foto. Ajá. Cuadros. Yo reviso todas las cositas porque tal vez traen nombres o algo. Porque a veces se le pasa por alto. Una vez se le quita el nombre también. No, mamá. Todo la tarea. Sí, yo voy a tener dinero o algo. Sí, yo voy. Sí.